Yo creo que sí tenemos que centrarnos en el tema de la luz porque es un tema que nos agobia. Hay decenas de miles de chilenos que hoy cumplen una semana sin suministro eléctrico con una empresa privada que no ha dado el ancho y esa es la verdad. Lo que a mí me preocupa de pronto de los sectores pro mercado es esta obscena campaña de trasladar la responsabilidad de la empresa, que es quien realmente tiene que suministrar el servicio, al Estado. Todos escuchamos recién aquí hablar al inicio a Giovanni quien dijo ha fallado el Estado y no la empresa privada. Pueden revisar en Twitter y van a leer al profesor Silva, republicano, decir que el primer responsable es el Estado. Eso es obsceno y es falso. Evidentemente el primer obligado de acuerdo al modelo regulatorio que nosotros tenemos es quien tiene que cumplir las obligaciones de proveer este suministro y es la empresa privada, indudable. Y podríamos entrar en una conversación con el panel del frente en la medida que haya honestidad intelectual para ver de qué medidas adoptan regulaciones mayores para de alguna forma coparticipar en la gestión y en la operación que hace la empresa de tal manera de prevenir estas situaciones. Pero Andrés, déjame hacer una pregunta a ti. Es que nos pasa esto con la empresa eléctrica, nos pasa esto con las ISAPRES, entonces da la impresión que aquí tienen cancha, tiro y lao y que alguien no está regulando esto. Pero indudable, si el problema acá es la falta de regulación. Pero ¿quiénes son los sectores de la política que en general creen más en la autorregulación y se ponen siempre en la vereda aquella de impedir una intensidad del Estado en la intervención de la operación de los privados? Si aquí el responsable siempre... ¿Está diciendo que es ese sector? Indudable. Mira, el problema, este es un tema que se puede hacer un paralelismo perfecto con la ISAPRES. Tú lo mencionaste. A la larga, aquí el incentivo es a no cumplir por parte de la empresa privada porque le sale mucho más barato, vía el mecanismo de compensaciones que hablaba Natalia, de pagar las fallas por sobregenerar las inversiones en mantención. ¿Y quién mantiene esto? En primer lugar, obviamente, la empresa privada. Y en segundo lugar, el Estado, pero por medio de sus organismos descentralizados. Y esto incluye a las municipalidades. ¿Quiénes son los encargados de fiscalizar y ver, por ejemplo, la sanidad de los árboles? Precisamente las municipalidades. Y es un poco obsceno escuchar a Evelyn Matei, candidata presidencial de los sectores promercados, precisamente reclamando de quién diablos era y tratando de responsabilizar al gobierno de Boric en circunstancia que la propia municipalidad de Providencia era la encargada precisamente de velar estas situaciones. Y en segundo orden, la propia empresa en él. Entonces, está bien, es fácil echarle la culpa a Boric. De hecho, es convenientemente, para efectos de la derecha, de llevar agua a su molino, echarle la culpa exclusivamente a Gabriel Boric. Pero eso nos impide llegar como adultos a una mesa para conversar responsablemente qué es lo que se puede hacer para evitar esta tragedia. Pero, André, si hacemos un poquito de historia, yo me acuerdo que cuando estuvo el financiamiento ilegal a la política, habían estas empresas siendo aportantes. Muchas de estas empresas fueron aportantes. Entonces, ¿cómo lo hace un político que le pasa el sombrero y recibe plata a esta empresa? Pues, ¿cómo va a legislar contra esa empresa? Pero ese es un problema que nosotros tenemos fundamental. Muchas veces los paneles de izquierda han señalado de que es inadecuado que las empresas privadas aporten económicamente a las campañas de la política. O si quieren aportar, que lo transparenten de esa persona sin habilite. No, no, si quieren aportar, que lo aporten sus dueños, las personas naturales, pero no las personas jurídicas. Y ese es un problema que no es lo mismo. Y los sectores que, y esto hay que ser muy claro, los sectores que se han impedido... De la bonga Steve Jobs o de la bonga Apple es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo. Y en ese sentido se generan vínculos mayores con la industria. Y eso es lo que hay que evitar, desvincular el conflicto de interés que existe con las industrias. Esto está regulado muy bien en Europa. No nos costaría nada trasladar parte de esa regulación a nuestro país. Y hacer de esto algo que sea una cancha un poquito más limpia para jugar. Sí, yo fui aludido directamente por Andrés, que dice que yo afirmé que aquí la responsabilidad era del Estado y no de la empresa privada. Yo no afirmé eso, Andrés. Puedes revisar el video. Jamás lo afirmaría porque no lo creo. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de la empresa privada. Tal como existe una responsabilidad del Estado. Pero no pueden eximir la responsabilidad del Estado. Y a mí me parece que tú dijiste dos cosas que son graves en algún sentido. Digamos, quiero acoger tu llamado a elevar el debate. Digamos, hacer un debate serio sobre este tema. Primero hablaste de cogestión. La cogestión del Estado con las empresas no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Quiero decirte que el mejor ejemplo que tenemos es, no sé, Codelco, que es una empresa estatal con todas las pérdidas que ha tenido con inversiones también privadas. Pero ahí no hay cogestión. Y segundo, no, es verdad. Tienes razón. Ahí no hay cogestión. Ocupe, busque un ejemplo que corresponda. Ya, bueno, pero hay otros ejemplos en el mundo en que el Estado ha intervenido en las gestiones de la empresa y al final es un desastre. Como lo que está proponiendo el presidente Boric en materia de administración del litio. ¿Entre de otros casos que ha sido exitoso? ¿Cuál es? No sé, Lufthansa, Alemania. Ah, no sé. Si tú sabes eso, yo no lo sé. O mira la eléctrica en Tiltil. Si la eléctrica en Tiltil no se volvió a un error. Déjame terminar. Mira, tú hablas de falta de regulación. Yo quiero decirte que Vivian Blanlot, que fue ni más ni menos que ministra de Energía y de Defensa, de Michelle Bachelet, la actual candidata presidencial de la izquierda, Vivian Blanlot dijo con todas sus letras, aquí no hay un problema de falta de regulación. Acá hay un problema de falta de fiscalización por parte de la Comisión Nacional de Energía y por parte de la SEC. La Comisión Nacional de Energía no fiscaliza. La que fiscaliza es la SEC. La Comisión Nacional de Energía es la que regula. Pero les pagan. Entonces, no, y es la que regula en detalle. Yo además dije, Andrés, que acá había responsabilidades compartidas porque tenemos un tema, Gonzalo, que no es solamente la reposición del servicio. Tenemos un tema con la caída de árboles. ¿Quién responde por la mantención de las líneas? Bueno, ahí hay una responsabilidad que yo compartía con la municipalidad de derechas y de izquierdas. Lo dije con toda claridad. Quiero cerrarte con esto. Yo no soy de aquellos que piensan en ultraliberalismo, de la eliminación de todo tipo de regulaciones. La ambición humana, la ambición humana, como ha quedado demostrado con el caso Fundaciones y con el caso Venezuela, tiene que ser regulada. Tiene que haber alguna regulación que ponga límites a esa ambición por el dinero y por el poder. A eso es a lo que se niega la izquierda cuando se niega a condenar a Venezuela. A eso es a lo que se niega la izquierda cuando se niega a condenar los casos de la Fundación. Natalia, ¿tú querías llevar con Natalia? Sí, me impresiona. Todos los caminos llegan a Venezuela. La verdad es que aquí hay un tema que no podemos eludir. Cuando fue el terremoto del 2010, yo no vi a nadie protestando porque no le llegaba el agua a la luz y estuvimos muchos días. Yo recuerdo en mi comuna muchos más de los seis que estuve ahora sin luz porque entendíamos que era un hecho extraordinario y porque la comunicación fue efectiva. Hoy día entendemos, o a lo mejor nos imaginamos que este viento superior a 120 km por hora fue una situación absolutamente rara para nuestro clima, pero la información ha sido una mierda. Señores de Enel, no es posible que ustedes, su plataforma se caiga. No es posible que a uno le respondan bot con tontera artificial y le den horas que no son ciertas y que te digan que en dos horas más va a estar tu servicio repuesto cuando tú sales a caminar por tu barrio y no ves ninguna camioneta de Enel en el barrio. No hay. Entonces, una de las cosas que tiene más enojada a la gente y con justa razón es que si a ti te dicen vas a estar cinco días sin luz, uno se programa, pide ayuda, se va como tú a la casa de los papás, ve qué hacer. Pero cuando todos los días en la plataforma que se supone que tiene la información oficial te dicen que en un ratito más va a estar la luz y tú aguantas, que después al otro día, etcétera, después la página se cae, después por teléfono, insisto, una voz de inteligencia artificial te cuenta derechamente a estas alturas mentiras, eso no es culpa de que el Estado no ha regulado los cables, eso no es culpa de que la municipalidad no cortó los árboles, es porque hay una indolencia y una deficiencia de la empresa y en eso es donde está hoy día el problema. Natalia, yo hoy día, ayer lo dije, me pasé por gran, muchas comunas, tres comunas de Santiago hoy día también, no he visto ninguna camioneta de NEL, no he visto ninguna, ninguna, ni siquiera algún tercero, cierto, que externalice el servicio, no he visto a nadie arreglando cables, no he visto a nadie corriendo ramas, de verdad, no se ha visto a nadie haciendo la pega, es una cosa, es una cosa loca, porque te creo ya, te llegaron los vientos huracanados, se te cayó todo, pero saca a toda la gente. Yo quiero señalar algo, porque efectivamente los empresarios, en este caso, han sido una vergüenza para el resto de los empresarios, porque si bien el objetivo de desarrollar una actividad empresarial es ganar plata y ojalá hacerse realmente millonario que no tiene nada de malo, súper buena onda y súper positivo porque tira para arriba el país, la verdad es que una de las razones tiene que ser prestar un buen servicio y sobre todo cuando se trata de un monopolio natural en donde los clientes no pueden elegir, o sea, hay una doble obligación por parte de esta empresa. Adicionalmente, el empeño de Enel ha sido mediocre, ha sido temerariamente irresponsable y yo comparto con el panel del frente de que, en el fondo, ha estado caracterizado por un nivel importante de falta de empatía, pero lo que no podemos permitir es que se hable con falta de honestidad. ¿Por qué? Porque acá hay un procedimiento, ¿en qué sentido? Resulta que cuando con ocasión del procedimiento para fijar las tarifas, o sea, del último decreto tarifario, parte de las empresas distribuidoras eléctricas señalaron que la tarifa que estaba siendo propuesta por la Comisión Nacional de Energía no era suficiente. ¿Pero qué dijo la Comisión Nacional de Energía? Bueno, teniendo presente el contexto político que era imposible volver a subir la tarifa y por lo tanto señaló que para efectos de compensar el incumplimiento de las normas técnicas, entonces era preferible que se efectuaran compensaciones en un contexto de normalidad a que la empresa realizara inversiones para evitar este tipo de catástrofe. Y lo tengo acá redactado, si quieren lo puedo leer, pero lo relevante aquí es que en definitiva el Consejo Nacional de Energía, órgano que tiene por objetivo y funciones fijar la tarifa, pero además cuyo secretario ejecutivo es designado por el presidente de la República, tiene un rol fundamental y explicaciones también que dar acá. O sea, si en él ha tenido un desempeño mediocre, la verdad es que las instituciones del Estado ha sido realmente penoso y está generando un perjuicio importante a la ciudadanía, porque además, o sea, una cosa es el Consejo Nacional de Energía, pero como bien señalaba Giovanni, está la superintendencia de electricidad y combustibles también. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Hoy vamos a ir a fiscalizar justo cuando resulta que la operación de la compañía debiera estar desplegada en terreno, lo ejecutivo y parte de su operación debiera estar en las oficinas porque iba a ir el superintendente, en circunstancias que el superintendente pudo ir mucho antes, ¿verdad? Y después además la propuesta es, resulta que la propuesta es iniciar la caducidad de la concesión cuando parte del problema es probablemente parte del problema la falta de inversiones. ¿Creen ustedes que en él, a sabiendas del inicio del procedimiento de caducidad, va a realizar de ahora en adelante las inversiones necesarias? A ver, André, André Inti, a ver. Mira, solamente porque quiero plantear, Paz no está siendo precisa porque este es un tema que se conversó exactamente hace aproximadamente un mes y medio cuando vino el tema del tarifazo. Estuvimos aquí, estaba Giovanni, Javier Piedra y Javier Piedra lo que planteaba es algo que se planteó también en la Comisión de Energía y que fue parte de la discusión de por qué al final se estuvo por no subir las tarifas. ¿Por qué? Porque los contratos están indexados, muchos de ellos son caros, están indexados a combustibles fósiles, muchos de los cuales ni siquiera se están consumiendo, ¿se recuerdan o no recuerdan? Y los contratos ya son caros, tienen tarifas que es por sobre lo que le cuesta a la empresa eléctrica el entregar el servicio y se estimaba en ese momento de que ese sobreprecio que se estaba por contratos caros obviamente iban ir destinados a la empresa naturalmente los iba a destinar a inversión, a mantención porque esto estaba comprendido dentro de los contratos, no ocurrió, no se fueron a la inversión, retrocedamos en los programas, veamos lo que decía Javier Piedra, esto por lo demás Javier Piedra y que nadie lo desmintió no pasó solamente por acá, aguanté un poquito de río muchachos, yo les quiero hacer una pregunta, les quiero hacer una pregunta porque puede que esté muy equivocado y aquí los abogados me van a poder ayudar, con la ISAPRE se hizo una ley corta y se le dijo a los señores de la ISAPRE, se le dijo que hay una deuda y ustedes no me sacan un mango hasta que esta deuda se cumpla, ¿se puede hacer lo mismo acá o no? Sí, Gonzalo, a ver, varias cosillas, porque acá hacen lo que quieren, no suben la tarifa, se van a llevar la plata, se la llevan en carretilla, entonces, hay que ser propuesto, hacia el final de la pota te voy a responder, pero mira, yo comparto contigo Natalia, hay un problema de información por parte de la empresa al público, sin duda, y tiene que responder por eso, eso está fuera de discusión, pero tú dices todos los caminos llevan a Venezuela y lo dices con citeronía, obvio Natalia. No concierta, con completa ironía. Obvio que todos los caminos llevan a Venezuela, porque tu coalición política está pactando con partidos políticos que hablan en una dictadura y eso es una cuestión moral a la cual no pueden eludir, no pueden eludir ese debate y en el futuro, sí, voy a volver a eso, Gonzalo, es que quiero poner el punto, que esta cuestión es grave y hasta que la centroizquierda no ponga los puntos sobre la IE, bueno, vamos a seguir representándoselo porque es lo que corresponde, pero voy a tu pregunta, ¿por qué el gobierno de Chile sale recién hoy día a representarle a la empresa distribuidora la posibilidad de una caducidad de la concesión? ¿Por qué recién hoy día? Porque esas mismas personas que hoy día están en la moneda, partiendo por el presidente Boric, por la ministra Vallejo y por otros personeros, estaban en la Cámara de Diputados cuando postergaron la actualización de las tarifas eléctricas y ellos son los grandes responsables de la inflación que está llegando al 4,6% anual este mes, 4,6% gracias a la luz, queridos auditores, 0,7% el último mes, entonces, ellos son los grandes responsables de eso, entonces, ¿cómo yo voy a decirle a una empresa, oiga, inviértame en el soterrado de los cables, que entre paréntesis, vamos al fondo, yo cojo tu llamado, Andrés, vamos al fondo, la ley está dictada, la ley 20.172 del año El Cuete, y el reglamento no se ha dictado en todos estos años, 5 años, gobierno interior y este gobierno. Pero Giovanni, ¿quién hace la pega en este país? Porque nadie trabaja para la impresión, nadie hace la pega, a alguien tí. Yo creo que llegó el momento en que en él pesque su maleta y se devuelva directo a Italia, primero porque se derriba un mito que es la empresa privada quien es el ejemplo de eficiencia, eso no ha ocurrido, llevamos varias crisis y hay que tener conciencia de que también está en juego la soberanía nacional toda vez que quien está a cargo de una empresa estratégica como es la empresa que le debe de proveer electricidad a todas y todos los chilenos, hoy día está siendo controlada por un consorcio internacional que pertenece a Italia. Eso no puede seguir ocurriendo, Gonzalo. Yo creo que aquí hay un debate que tenemos que ir más allá. El problema principal de todo este asunto es que tenemos un monopolio y por lo tanto el monopolio es lo que le hace mal. No podemos tener un monopolio. Piensen ustedes en la telefonía. Es más, usted teniendo una línea telefónica podía pedir un crédito porque era súper difícil conseguir líneas telefónicas y eso era la CTC que era una empresa estatal. Luego vino toda la, de alguna manera, la proliferación y la competencia. Y hoy día usted tiene una competencia, pensemos en los celulares, donde usted tiene una compañía y si no está conforme, usted incluso mantiene su número y se cambia a la compañía que quiere y negocia y tiene mejores precios. Hay un mercado, para que ustedes sepan, que no está regulado de la luz a la que las empresas sí pueden acceder y pagan un 20% menos que lo que paga usted en la cuenta. Y esa ley se ha querido llevar al Congreso para pasarla a los consumos de las personas individuales que tienen un consumo mayor. pero hay intereses que no quieren que se desregule. Te quiero hacer una pregunta porque varios la están como dejando caer. Durante los gobiernos anteriores en él tenía un directorio, ¿cierto? Y el presidente del directorio era el primo del presidente de la República. Del expresidente. Del expresidente. ¿Andrés? Germán Chadwick. Sí. Sí, ¿qué? Sí, era el director de él. Sí, coma. ¿Qué más? No, no, la responsabilidad sigue yendo para allá. La pregunta debería ser para allá. Yo creo que es una propuesta. ¿Hay que irregulares? Ando. Mira, a ver. Yo creo que en el análisis podemos debatir alegremente y toda la noche sobre los responsables de esta tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Yo vivo en un lugar donde nunca se cortó la luz. ¿Y por qué? Yo vivo en Santiago Centro. ¿Sabe por qué nunca se me cortó la luz? Porque los cables están tunelizados. Tunelizados. Soterrados. Soterrados. Soterrados, ¿no es cierto? Como muy bien explicaba mi querido amigo Giovanni, ese reglamento nos ha dictado. Vivimos en un país que está enfrentando como consecuencia los fenómenos climáticos vientos con rachas de 157 km por hora y se van a volver a repetir. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el servicio de NEL ha sido un bodrio, ha sido un bodrio. La solución que plantea el gobierno y que hoy día nos ha señalado el INTE, mándese a cambiar como si por esa idea fuera a volver la luz. Populismo barato. Lo que hay que hacer a mi juicio con visión de Estado es que ante el evidente hecho concreto de que han cambiado las condiciones eólicas en el país y tenemos rachas de 157 km por hora que van a volver a botar los postes, que van a volver a derribar árboles, lo que hay que hacer es avanzar ya. Dictar el reglamento que permita comenzar desde ya con la tunelización de los sentidos eléctricos y solucionar el problema. Eso propongo formalmente. Aguantemos un poquito. Aldo, tiene que trabajar el Congreso que no ha dictado el reglamento, no sé qué hacen calentando el asiento allá en el Congreso. No, el Ejecutivo, ya está la ley. El Ejecutivo, bueno, un llamado al Ejecutivo, pero Aldo, hoy día la concesión, el hecho de poner en duda la concesión es una herramienta que te da, que tiene el Presidente de la República. Aguantemos un poquito, les quiero hacer una pregunta. Veamos una empresa más conveniente. Aguantemos un poquito, porque acá lo que la gente también mira o ve es que hay un manejo de gestión de crisis. Tenemos, por ejemplo, incendios. Al principio del año se quemó Viña Valparaíso y es un desastre. Las casas están mal hechas, no les pusieron baños, nadie imprevió nada. Después tenemos el caso de inundaciones. Nadie imprevió nada, están pidiendo sacar militares, todo un desastre. Ahora tenemos caso Luz. Caso Viento. Entonces, ¿cómo es el manejo de gestión del gobierno? Andrés decía la responsabilidad está para el lado de allá. No, tenemos que entender que este no es un problema de la empresa privada solamente. ¿Es un problema de la empresa privada? Sí, sin duda, nadie está negando eso. Pero mira, miremos EFE, miremos Enami, miremos Codelco, o sea, la empresa estrictamente pública es un desastre por donde se le mire. Entonces, la solución no es estatizar como han planteado algunos. La solución es regular, fiscalizar adecuadamente. Hay una serie de trabajos. Pero eso no se hace, Giovanni. No, no se hace, pero se tiene que hacer, pero es que esa es la solución. ¿es que estaría dispuesto, por ejemplo, a legislar para la existencia de un vendedor en situaciones de crisis cuando la empresa privada no da al ancho y que se puede incorporar a un agente del Estado para saber dónde están las cuadrillas, intervenir en la aplicación? Lo que yo no haría es meterme... La pregunta, la invitación es muy acotada. No, pero es que tienes que ser más preciso. Interventor no, porque lo que yo no haría es meterme en la administración de las empresas. Yo no haría eso jamás por principio, porque yo creo que las empresas tienen que tener libertad... Por principio, cuando dice por principio es por ideología. No, 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 no. Si no estás dispuesto a intervenir en una gestión de una empresa que ofrece un servicio básico y que no está dando el ancho y dice, no, yo por principio prefiero que no intervenga el Estado, entonces es un problema sin solución. A ver, en definitiva, estás respondiendo a la pregunta que te hizo. No estás dispuesto a regular en esa evolución. Yo no estoy diciendo que yo no estoy dispuesto a que intervenga el Estado. No mezclemos argumentos. Pero si el problema es de gestión, ¿o no? No. Lo que yo estoy diciendo es que no estoy dispuesto a que el Estado intervenga una empresa, a que el Estado ponga un interventor. Político. Un interventor político. que es estratégica como la electricidad. Pero alguien que acompañe. Pero una que es estratégica como la electricidad. A ver, pero aterricemos el debate. Para eso están las regulaciones. El Estado es el que suscribe el contrato con la empresa. Por eso te estoy diciendo. O sea, el Estado no hace la pega con la empresa privada. Ahora resulta que el Estado me lavo las manos. Yo hice el contrato y ahora usted no cumplió y me lavo las manos. No. El que suscribe ese contrato en representación de todos los chilenos es el Estado. Y el Estado tiene una institucionalidad y una regulación. Simplemente creo que acá es bien lamentable, nuevamente, cómo un poco la discusión se trata sobre lo macro y no vemos lo micro. Yo me imagino que cualquier persona que hoy día esté viendo el programa, afortunadamente porque está con luz en su hogar, entenderá que ninguna ley a largo aliento, las discusiones en el Congreso que tienen que ir hacia ese lugar, sin duda. Pero me parece que mientras nuestro Congreso está preocupado de discutir el Día del Camélido, está bien lejano de los intereses prioritarios del pueblo de Chile. En ese sentido, en ese sentido, si bien yo creo que es muy bueno, es muy óptimo que estemos dando este debate, que, como bien decía Andrés, nos lleva a un punto ideológico acá. No hay que tenerle miedo a la ideología. Si el problema es que cuando la obsecuencia ideológica nos lleva a decir todo al privado, todo al Estado o nada con el Estado o nada con el privado, nos metemos nuevamente en a la gente, al último de la fila y primero nuestros libros, nuestras doctrinas, porque la política no es una religión, la política no se trata de fe, la política hoy día se trata de hacer cosas. Entonces, Gonzalo, solo para terminar, porque más que decir es hacer, porque ¿qué han hecho? Usted se preguntará, los gobiernos, porque yo hoy día sigo indignado con esta situación y ¿qué es la primera herramienta que tiene usted en su casa para poder esto? No es esta herramienta que le hice en él, que además es una estupidez que la gente, mientras está sin luz, le estén pidiendo que esté respondiendo cuestiones con Internet, cuestiones que necesitan estar conectados a electricidad. Dos dedos de frente, se les notan tanto los privilegios y la distancia que tienen con la gente común que llega a ser obsceno. Pero sí, por ejemplo, hoy día cualquier ciudadano que sienta que está siendo lesionado en sus derechos como consumidor de un servicio, debiese concurrir, ¿dónde? Al Cernac. Pero uno se imaginará ¿por qué el Cernac hoy día no tiene garras, no tiene dientes, no tiene poder? El Cernac no sirve de nada, por favor. ¿Y por qué no sirve de nada? Porque hubo una decisión política, precisamente por el activismo ideologizado de quienes pretendían quitarnos a los ciudadanos la posibilidad de poder enfrentarnos a estas grandes corporaciones porque la ley, por ejemplo, es una herramienta que permite que el ciudadano común se enfrente al poder del Estado, que entendemos que tiene el monopolio de la fuerza y todo. El Cernac se supone, en teoría, que es la herramienta que nos permite a los consumidores, a los plebeyos, a los comunes, poder enfrentarnos a esta multinacional que tiene al último en la fila a los chilenos. Hoy día, lamentablemente, nuevamente, el portazo en la cara se escucha hasta Venezuela ya que les gusta tanto, pero hoy día los chilenos no tenemos ninguna respuesta en concreto. Juan Pablo, tienes razón, es absurdo que te exijan hacer una denuncia por internet si no tienes internet. Yo, de hecho, suscribo hoy día casi todo tu discurso, pero no pierdas de vista que en algún minuto el presidente Piñera mandó una ley para poner medidores inteligentes que le permitieran saber a la compañía qué casa, no qué sector, qué casa. No, pero se le dieron un portazo. ¿Y qué le dio el portazo? Entonces ahí está el tema ideológico. Yo, yo suscribo lo que dice Juan Pablo. Si acá hay gente que por ideología se niega a ver la realidad si ese es el punto. Yo no me niego a ver la realidad. Yo entiendo que... Si, pero ese mejor inteligente era un poquito, golea un poquito a negocio. Teníamos que pagarlo nosotros, el sobrepeso. ¿Qué querés que te lo regalen? No, está bien, pero cóbrame lo justo. Se nos puso mercista Gonzalo Feito. Se nos puso mercista Gonzalo Feito. ¿Qué le voy a decir? Todo lo pagas tú. No, está bien, yo sé que pago todo, pero no me sacudan. No, pero a ver, solo decir, yo le paso el tiro a la paz, pero decir aquí, estamos todos de acuerdo, aquí hay responsabilidades compartidas, no es responsabilidad solamente de la empresa y lo es en muchos aspectos, pero también lo es del Estado. Y vuelvo al punto, el monopolio es lo peor que puede existir. Usted no puede elegir quién le provee la electricidad. ¿Es en él o en él? Es más, si hubiese competencia, las empresas solas tienen que hacerlo bien porque tienen que atenderlo bien a usted para que usted sea su cliente, tienen que competir por ganarnos y eso es lo que pasa en los celulares, en los celulares más. Uno, yo me acuerdo todavía una vez que Movistar no llegó a mi casa y yo llamé, no llegó, no llegó, no llegó y yo llamé por el teléfono y le dije, mire, le voy a dar hasta mañana. Si usted mañana no viene, me cambio a VTR y me cambié, y me cambié, punto, se acabó y después cuando me llamaron yo le dije, lo lamento mucho, usted no me atendió. Ahora, usted con él, ¿qué hace? Se lo entúa, pues. Llorar. Déjeme añadir una última cosa para responderle a Giovanni. Los contratos, ¿cuál es la consecuencia que emerge de los contratos cuando hay un incumplimiento? Multas y compensaciones. No hay caducidad de la concesión. En el peor de los casos. Pero en ningún caso, y por eso la invitación era para ver si podemos llegar a un punto en común, intervenir en la operación o acompañar en la gestión. Y esa negativa es meramente ideológica, meramente ideológica, porque ni las multas, y esto es lo más importante, ni las multas, ni las compensaciones, ni la caducidad le va a devolver la luz a decenas de mil. Lo que le va a devolver la luz es que se haga la pega. Escúchame, lo que le va a devolver la luz es que se haga la pega. Y el problema es que tú, incluso tú mismo te niegas a que el Estado pueda meterse para ver que se haga la pega. Y eso es lo más grave, porque en definitiva estás condenando por razones ideológicas a mantener un servicio completamente ineficiente que no funcione y una empresa que en definitiva el día de mañana va a decir me dan puro nudo rojo, me voy. A ver, Eugenio me está pidiendo hace rato la paz, la paz, la paz, la paz, hay consenso entre los paneles para que no le hable. Sí, sí. Oye, ¿sabes lo que pasa? Es que resulta que la propia Comisión Nacional de Energía le dijo a las distribuidoras oye, ¿sabes qué? No, no hay alternativa, no vamos a subir la tarifa, no es sugerible que subamos la tarifa, es preferible que ustedes en vez de realizar las inversiones compensen a los consumidores. Eso fue lo que dijo el órgano estatal, la Comisión Nacional de Energía. Y ahí hay un problema tremendo. Pero por otro lado, uno ve que el gobierno... ¿Y qué tan autónomo es? O sea, no es autónomo. ¿Técnico y político? Pero, digamos, es que solamente no termina mi argumento. O sea, estamos en el horno. Cualquier cosa que sea mea política y privada estamos en el horno. O sea, si el secretario ejecutivo panelista, por favor. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía es designado por el presidente de la República y él se contacta de manera directa con el ministro de Energía, el señor Pardo. Entonces, la verdad es que aquí, ojo, que el Estado tiene harto que decir. Y lo que uno ve por parte del gobierno es el problema del siguiente, que uno no ve un genuino interés de solucionar el problema. Porque, ¿sabe usted cuánto se demora un procedimiento de caducidad de una concesión? Son muchísimos años, por lo tanto, si el gobierno realmente quisiera solucionar el problema, esa no sería la primera salida. Y por último, frente a los que esgrimen la posibilidad de que no, que es culpa de que esta empresa no es de carácter estatal, que la cacha la espada, bueno, imagínense si en realidad el Estado tuviera la responsabilidad además de una empresa estatal distribuir energía eléctrica si no son capaces de fiscalizar, no son capaces de fiscalizar ¿cómo van a poder efectivamente prestar al igual en tu servicio? Bueno, me queda claro lo que dice Paz y eso uno la ve al tiro, este proceso de caducidad y de que le vamos a quitar la concesión y que aquí, que allá, o sea, no pudieron hacer ni siquiera una empresa de balones de gas. No, 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 pero convengamos, quienes somos más viejitos nos acordamos de Chilextra y la verdad es que no era una empresa pública desastrosa, o sea, convengamos y nobleza obliga. Hasta que la agarraron uno y la manotearon. Es terrible. Vamos al Marketplace o no? Y a la vuelta ¿qué tenemos, Euge? Un amigo. Diosdado. Los resultados publicados por el CNE no pueden ser reconocidos. Miren, en Venezuela jamás, jamás, el organismo electoral ha publicado actas. Que lo digan los más viejos aquí. Todos son jóvenes, parece. Nunca aquí se ha publicado actas. Aquí se da el resultado por centro. Por centro. Y si usted no está de acuerdo con el resultado, usted se va con su acta a reclamar. Pero el CNE no publica actas ni hoy, ni cuando en la Cuarta República, ni nunca. Pero el plan de ellos estaba montado sobre las actas porque ellos son muy inteligentes. No se dieron cuenta que el CNE nunca publica actas. Que el CNE publica resultados. No, ahora sí que ya estoy demasiado perdido, Euge. Ahora, nunca han publicado actas. Él dice que nunca han publicado actas el CNE y ahora no vamos a ver actas. Y el que quiere vaya con las actas y no confía vaya a dónde? A Enel.